Bienvenidos, nos encontramos acá en un mix de cepa de vino Izuki por Rosario porque hoy venimos a recorrer la noche de los espumantes con Diego Fonara Así es, Civi, placer enorme de encontrarnos y de acercarte a vos en esta etapa linda del año lo que tiene que ver con los espumantes y 8 bodegas que estamos disfrutando y recorriendo esta noche de los espumantes Bueno, tenemos muchas bodegas para recorrer hoy, o sea, si bien son 8, tenemos muchas opciones, muchas variedades de cosas muy lindas para recorrer Sí, además con muchas novedades, ¿no? De encontrarnos el Semillón, de encontrarnos el Malbec, ahí también en algún espumante el Pinot que se va posicionando también y espumantes muy lindos, muy amenos para diferentes momentos ya sea para arrancar una noche, para comer o directamente para terminar una noche Bueno, estábamos viendo mucho, también vamos a estar recorriendo muchas opciones que nos ofrecen de esto de arrancar un poco más temprano Totalmente De abrir el apetito con un espumante, ¿por qué no? Y como esa opción abierta para todos Sí, además, a ver, yo creo que mi profe de sommelier me sacaría el título con la palabra que voy a usar pero te diría que es tranquilamente esto de esos espumantes pileteros, ahí tipo 6 y media, 7, 7 y chirolitas de la tarde cuando va cayendo el sol y te pega el frío de la pile para descorchar un espumante y arrancar Bueno, muchas de las etiquetas que te vamos a estar contando tienen que ver con eso ¿Preparados para el verano? Totalmente, preparados para el verano y para la etapa más linda del año Noviembre, diciembre, la fiesta, la vacación, el verano, ¿qué más pedís? Bueno, entonces vamos a ver un poquito Placer enorme de recibirlos aquí en Chicago degustando los espumantes que vienen de la mano de Nieto Sanetiner en esta noche de espumantes Bueno, gustoso enorme de tenerte en nuestro cepa de vino Hola, buenas noches a todos Bueno, un honor para nosotros estar acompañando a Augusto, a Cecilia, a los chicos en la noche de espumantes Hacía mucho que no participábamos con Nieto Hoy vinimos a mostrar, bueno, nuevas añadas, nuevos componentes Trajimos los clásicos que todos conocemos, de todas las familias de siempre Pero trajimos algunas reversiones y como estrella de la noche un gran cubet Bueno, contanos los clásicos que sabemos que nos fallan, que ya son una marca registrada Trajimos nuestro Brut Nature Y el extra Brut, que no faltan en ninguna casa, en ninguna celebración Y además trajimos un rosado de Pinot Y nuestro gran cubet, que también es un Brut Nature Pero bueno, lo tenemos 12 meses en contacto con las Lías ¡Ah, qué bueno! Exacto, es un Germac, pero estilo Lungos Estamos con Chulo Duflo, sommelier de Piedras 202 ¿Cómo estás? Muy bien, pero perfecto Aparte, mirá el lugar que estábamos Un montón de espumantes, riquísimo Pero bueno, yo sé que la diferencia siempre la marco yo Bueno, nosotros ya te estábamos extrañando un poco encontrarte en lugares Contanos por qué es diferente lo que venís a presentar hoy Mirá, lo diferente de hoy es cierto Las demás bodegas son bodegas más comerciales Que la gente ya las conoce Y lo que yo traje hoy acá Son unos espumantes Que se llama Piedra 202 Este es un espumante que tiene Chardonnay, Bionier y Malbec Y después trajimos un extra Brut La verdad que la gente sorprendida con nuestro espumante Una champañera muy chiquita, muy chiquita Que aparte la está rompiendo ¿Con qué vino Bodegas López aquí? Bueno, estamos con un López clásico Bueno, Bodegas López, ya lo dijiste vos Estamos con un López clásico, en este caso un extra Brut Clásico, digamos Después trajimos para presentar el nuevo Trafful Es el nuevo Trafful Extra Brut Que viene solamente en esta presentación A diferencia de López que viene Prunatur Que tenés el dulce y demás Y después tenemos los clásicos Montgenot Es un clásico, todos lo conocen En este caso trajimos Montgenot Extra Brut Y Montgenot Rosé En el caso de Rosé es un Pinot con Chardonnay Bueno, vos sabés que estamos notando mucho En lo que tiene que ver el espumante Como el Pinot ha ganado un posicionamiento O ha sido solo O dentro de las combinaciones, dentro de esos blends El Pinot ha ganado mayor preponderancia Sí, exactamente El Pinot es algo que gusta mucho Nosotros lo tenemos no solamente en el Rosé Sino que por ejemplo el Extra Brut Tiene Pinot, Semillon y Chardonnay también Si uno dice Burujas Dice Luigi Bosca Dice La Linda, José María Creo que te encontrás Con una costumbre y algo muy lindo Para tener la copa Sí, ahora la gente hoy Tiene la opción de empezar A probar con la opción de La Linda Que es la línea joven de la bodega Y hoy, por ahí Que no está tan acostumbrada A probar la combinación En el ejemplar de La Linda Tenemos un 50% de Chardonnay Que es muy clásico dentro de los espumosos Pero acá la diferencia es el Semillon Entonces se hace toque diferencial Que por ejemplo en las etiquetas de Luigi Bosca Es más clásica Ya que tenemos un 60% de Chardonnay Y un 40% de Pinot Noir Tanto en Extra Brut como en Brut Nature Y otra diferencia que en La Linda Es el método Charmat Y en Luigi Bosca Tenemos el método Champenois o tradicional Que es la segunda fermentación de botella O sea que me quedaba con esto De la presencia del Semillon Que qué bueno Porque a ver Haces un quiebre Y estás ofreciendo Bueno Algo diferente Ahí para arrancar una noche Totalmente Como me decían Gente que vino hoy Es algo que invita a comer O algunos que Como aperitivo Sí Y más para esta época del año Que les gusta mucho Más por la parte frutada Y más de entrada dulce Que lo pueden encontrar en eso Vos sabés que me quedaba con esto Que vos marcás también De aperitivo Por el hecho de De poderlo pensar De la versatilidad Que da el espumante Que puede ser el arranque De la noche El comer O el final tranquilamente De una noche Totalmente Que el espumante No es por ahí Como se usaba siempre En el postre Para terminar la comida Sino al contrario Para la recepción Abrir un poco el apetito Y que Empezar con toda la buena Predisposición Y lo bueno Que nos estamos abriendo A probar espumante Durante todo el año Y no solo Para a lo mejor Alguna celebración O el cierre del año Que no sea para Navidad y año 9 No, totalmente Así que De a poco La gente Va enganchándose en eso Se me haría Placer enorme Que nos recibas aquí Bueno Y buenos brindis Como le decimos A los amigos y amigas Que nos están mirando Bueno Muchas gracias Gracias Estamos con Antonella Responsable de comunicación De la bodega Alambrado De Santa Julia ¿Cómo estás? Bien Acá Bueno Disfrutando En este ratito Paramos Pero Estamos hoy En una fiesta En torno A este vino Especial A ver De vinos espumosos La reina Que tiene burbujas Y que asociamos Con las celebraciones ¿No es cierto? Entonces Bueno Ya Te predispone De otra manera Hoy En la propuesta Que tenemos Para Quienes Se acerquen A nuestro stand Son dos vinos Espumosos Uno Les voy a mostrar Blanc de Blancs 100% Chardonnay Bueno De alambrado Que es una marca Que tiene una conexión Con los consumidores Desde hace bastante tiempo Que es conocida Pero bueno Tal vez No tanto los espumosos Porque A ver Si a vos No te parece lo mismo Siempre dejamos Los espumosos Para la torta Para el postre Y mi invitación Nuestra invitación Es que lo traigamos Al aperitivo Que lo traigamos A la comida Que lo traigamos A la tardecita Después de la pileta Y para comer Porque En realidad Decime si un día Me pongo lúdica ¿No? Pero sí Una picada Milanesa Rebozada Algunas rabas O sea Algo que tenga crocancia Decime si no va genial Un vino espumoso No lo había pensado nunca Y está bueno Traer un poco Esa propuesta Para romper Un poco con esto De De dejarlos Para el postre Eso está bueno Son unos vinos Súper versátiles Bueno Y sobre todo Esto Alambrado Que viene del Valle de Uco Hablamos Valle de Uco Mendoza De la montaña O sea que tenemos La frescura Asegurada Hago adivinación Esto es un espumoso De Pinot Vino Noir Vinificado como rosado O sea Una Hecho como vino rosado Es muy rico Es muy suave Estamos con Vanessa Yutze Que es Representante Familier También De Sotano Y Coloso ¿Cómo estás? Muy bien ¿Cómo estás vos? Bien Disfrutando Disfrutando de esta noche Muy linda Puesta Para la reina Un poco Del carnaval Que es El champán Y los espumantes Contame un poco ¿Qué vince ¿Qué vince a representar hoy? Primero te cuento Que hoy es el día En la Argentina Es el día del esfumante Ah, no soy eso Buenísimo Es el día del esfumoso Es el día del esfumoso Colicide justo con esta feria de esfumosos que hicimos acá Bueno, tengo con Sotano y con Coloso De Sotano traje dos métodos Jarmac Un brew rosé y un extra brew blanco Lionel Charbonnet Y después tengo lo que es Coloso Wines En Indomable Que ya estamos hablando de método Champenois Que es método tradicional Cuando las segundas fermentaciones son botellas Y tenemos un reposo de solería de 30 meses Los dos, Malbec Un rosado de Malbec y un blanco de Malbec Y por último la estrella Que es este El favorito Colosal Colosal 100% Pinot Noir Método también tradicional Tiene 48 meses de descanso sobre el día Y un 30% del vino Se reposa en barrica de Robles Francés de Tostado Vaso Durante 12 meses Completo Muy completo Bueno, vamos a probar El favorito de Vanessa Estamos por probar Salud Este me decía que era el que tiene método tradicional Sí, todo lo que es Coloso tiene método tradicional Pero este que es el Colosal Tiene 48 meses de reposo sobre el día Buenísimo 100% Pinot Noir Cerramos así entonces la noche Los espumantes aquí con Diego Fanaer En este mix de Soquipo Rosario Y Cepa de Vino Y mi placer enorme Y que lo disfruten Como le decimos siempre Permitite la dicha del espumante Para el caer la tarde Para abrir la noche Para cenar Para terminar Y disfrutar los espumantes todo el año Y acompañarnos en la peletita ahora Ya que estamos en esta temporada Totalmente Temporada de verano que se nos viene La fiesta, la despedida del año El mejor momento Bueno, nosotros Nos despedimos Hasta acá llegamos Nos pueden encontrar en el Tour de Sobres y Turismo En todos lados En todas las redes Youtube, Instagram, Facebook Para que puedan ver todos los programas Así que bueno Nos vemos la próxima Nos vemos la próxima Y buenos brindis como siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!